Hola, ¿cómo están? Hoy es 28 de noviembre de 2019 y quiero contar testimonios de Momentos a Solas con Cristo. La semana anterior, el día miércoles, estuve dando Momentos a Solas con Cristo en una iglesia chiquita de Los Olivos. Y la idea de este audio es contar un poco la experiencia y los testimonios que hubieron. Primero que todo, en lo personal fue hermoso, fue muy lindo poder dar los Momentos a Solas con Cristo. Es hermoso estar de ese lado también porque se ven los rostros de las personas brillando, las sonrisas, las cabezas afirmando cuando el Espíritu Santo a través de uno habla, el asombro de darse cuenta lo mucho que faltan las bases en cada una de las personas que creen Jesús, que es el hablar con Él y el escucharlo. La casa donde fui a parar era una familia maravillosa con unos testimonios increíbles pero de esos testimonios que a uno les encanta escuchar, de cómo por ejemplo la persona conoció la iglesia porque su hija cuando era bebé estaba a punto de morir y era por un demonio que tenía y a través de la iglesia adventista pastores que oraron con otras personas lograron librar ese demonio y darse cuenta que eso venía de trabajos de familiares de esa familia. Así que fue maravilloso y muchos testimonios más hermosos. La persona donde yo fui a parar un par de días antes había soñado con que iba Moida, iba Mónica, una chica de Buenos Aires que prácticamente era sola, que pertenece a esa iglesia. Tuve el sueño que iba Moida con un chico y que el chico iba a ir a parar a su casa y que el chico le ayudaba en la cocina y le ayudaba con los quehaceres domésticos y bueno, ella se despertó de ese sueño y no entendía nada. Me manifestó que muchas veces Jesús le habla en sueños, hay sueños que no tiene ni idea que son y sueños que ha tenido y después esas cosas terminan pasando. Así que cuando yo fui y terminó, ella contó en la escuela sabática sobre ese sueño y entendió que Jesús le estaba mostrando que iba a ir una persona a parar ahí y que esa persona iba a ir a la iglesia. Y yo justamente, como a mí me gusta mucho hacer ensaladas y me gusta mucho lavar los platos, la ayudaba ahí en la casa. Entonces fue bellísimo como Jesús ya fue providenciando todo a través de Moida, a través de esta señora. La iglesia es una iglesia chiquita, aproximadamente asistieron unos 15 miembros. La verdad es que fue hermoso ver cómo iban cambiando desde el primer al último día. Hubieron personas que manifestaron que necesitaban esa clase de experiencia con Jesús. Una de ellas, por ejemplo, tenía un cáncer de mama y muy lúcida ella siempre entendió que ese cáncer la acercó a Jesús. Ella estaba alejada y ella siente en su corazón que gracias a ese cáncer ella se acercó más a Jesús y que en momentos a solas con Cristo terminó siendo una respuesta a sus oraciones porque ella manifestó que una experiencia como en momentos a solas con Cristo es justamente lo que ella necesitaba y por lo que venía orando. Así que fue maravilloso cómo ella comprende que ese cáncer la acercó a Cristo y que en momentos a solas con Cristo una respuesta a sus oraciones. Una de las cosas que manifestaba es que le tenía terror a las resonancias magnéticas que lloraba que estar tanto tiempo ahí encerrada en esa especie de cápsula la ponía muy nerviosa y que hizo por primera vez cuando tuvo una resonancia mientras estaba yendo en momentos a solas con Cristo se puso a hablar esa hora casi que duró la resonancia con Jesús y se le pasó rapidísimo habló de un montón de cosas y dice que por primera vez una resonancia no le da miedo y le encantó usar el tiempo así. Ella perseveró hasta el final en cada uno de los momentos atendía sentía con su cabeza practicaba fue realmente muy lindo. Durante también el tiempo de los momentos 3-4 perdón 4-5 y 6 que son los momentos de de escuchar algunas veces meditamos en la iglesia y fue hermoso como a muchos hermanos Jesús le hablaba en ese momento e incluso como habían meditaciones encadenadas varios hermanos a los que le había mostrado lo mismo. Otro testimonio hermoso fue en la vigilia la señora donde yo fui a parar a la casa cuando terminamos la vigilia e hicimos oraciones de a pares en las que cada uno ora por un pedido del otro y viceversa la señora estaba maravillada porque ella pensaba que el único momento en el cual se recibía el Espíritu Santo era en el bautismo en el bautismo ritual en el bautismo cuando cada uno es bautizado y nunca más y haber entendido comprendido visto en las escrituras y haber hecho una vigilia dice que fue una experiencia es una señora que ya tiene más de 60 años ¿no? y hace muchísimos años que es adventista dice que fue una experiencia maravillosa y que nunca en su vida vivió algo así y entendía algo así así que ahora entendía que el Espíritu Santo tenía que pedirlo todos los días por otra parte en la casa donde donde pare un nieto de esta señora Lucas un niño hermoso de esos niños que me encantaría que mi hijito tenga de amigos y tenga cerca un chico muy sincero muy simpático muy charlatán muy puro muy bueno yo también le expliqué los momentos a solas con Cristo a él y fue con su hermano a practicar se le hacía tan fácil hermanos hablar con Jesús tan natural e incluso me comentaba que varias de las dificultades que experimentamos en el momento número 3 él también las había experimentado antes y se le ocurrió solucionarlas de la misma manera en que contamos en el momento 3 sobre cómo cuando encontramos esas dificultades las tenemos que solucionar maravilloso Moida también por otro lado ella me manifestó que era increíble para ella que conoce hace años a su iglesia y a los hermanos cómo los hermanos habían cambiado en esa semana cómo el Espíritu Santo había trabajado en ellos y tenían otra actitud otro rostro contento otra mentalidad otra predisposición e incluso hubieron hermanos que se pidieron perdón entre ellos y fue maravilloso realmente fue maravilloso entonces en resumen hubieron algunos testimonios más chiquitos pero lo importante hermanos es que Jesús obró en esa iglesia la ha reavivado me han escrito hermanos después por whatsapp contándome que están practicando y agradecidos de lo que pasó esa semana allí así que creo que simplemente resta esperar en ver cómo ese reavivamiento en esa iglesia va a dar sus frutos con el tiempo siempre y cuando los hermanos sigan practicando esto y se sigan alentando así que comparto todo esto para gloria a Dios y porque al ser mi primer momento a solas con Cristo va a ser siempre el más especial bendiciones y sigamos con la relación con Cristo hermanos y sigamos agarrados de su mano a solas con Cristo y sigamos a solas con Cristo